A mano. Bueno, ahora estamos con el Dijockey y organizador de todo este festival de la fiesta Chica Verano 94-95. Acá tenemos la palabra de Fernando Oliveira. Bueno, yo quiero agradecer principalmente a toda la audiencia de Canal 2 y Canal 10 que está haciendo prácticamente esta cobertura completa del primer certamen Chica Verano 95 a nivel departamental. El agradecimiento primero que nada a toda la gente y bueno, esperemos que este certamen que ya estamos llegando a la final ya salga todo perfecto. ¿Se vuelve a repetir por supuesto el año que viene? Sí, yo quiero. Mirá, en ese sentido estamos pensando el 96 prácticamente ya sería de entrar ya prácticamente a Rivera y también si podemos llegar a la ciudad de Tacobrembó, también al departamento de Tacobrembó para así de esa manera llegar un día como fue un sueño prácticamente este verano, Chica Verano 95 a nivel departamental. Fue un sueño hace tiempo ya que tenía y también el sueño mío quiere seguir todavía adelante y que algún día podamos llegar a nivel del país. Bueno, esperemos que la gente te acompañe principalmente al baile hoy que es el cierre y bueno, y que todo siga así, funcionando bien, una de las discotecas acá del pueblo. Y bueno, por el 95 termines el año, ya que empezó bien, que termine bien para todos. Exactamente. Sí, bueno, en ese sentido, esperemos que todo, gracias a usted, corra todo bien. La fiesta ya están prácticamente toda la gente de Minas de Corrales, de Bichadero, de Mazocer y la gente de aquí de Tranqueras. Yo quiero agradecer a toda la gente que nos apoyó, principalmente a las casas comerciales que estuvieron apoyando todo este evento, las casas comerciales de aquí de Tranqueras, más de 20 free shops que también estuvieron apoyando todo este evento y principalmente el auspicio exclusivo que tenemos de Coca-Cola, el señor Maciel de Rivera, que es el gerente de la Coca-Cola de Rivera, que también prácticamente cuando comenzamos con la discoteca Estilos siempre nos estuvo apoyándonos en todo sentido para que la discoteca pueda crecer más, ir adelante. Y también en los bailes que ya estuvimos realizando en Bichadero y en Minas de Corrales de Mazocer, gracias a Dios todo ha salido muy bien. También hemos comenzado un 95 muy perfectamente y esperemos que este certamen prácticamente que estamos llegando al final ya con muchísimo sacrificio, que tuvimos más de 5 meses trabajando ya con toda la comisión. ¿Quiere la comisión? Quiero también, vamos a recalcar para no tener que quedar en vano, Franco, Johnny Franco, tenemos a Mari López, que es justamente la madre de Franco, a Kelly Aquino, también tenemos a Oswaldo Ferreira, a Ito Lapeira, que también recientemente está con nosotros trabajando ahora. Y bueno, aquí en la sala, Fernando Oliveira, que fue prácticamente el organizador de todo este certamen y que gracias a Dios estamos llegando al final. Desde ya entonces agradezco a toda la gente, a Canal 2, a Canal 10, que estuvo haciendo esta cobertura del 95 y que el 96 se pueda repartirse nuevamente con Canal. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por todo y esperemos que sea todo un éxito. ¡Gracias!